No estoy ni vloggando, pero estamos en el baile de nuevo, comenzando el día pasando el día aquí en la playa en mi navidad agarrando un elote preparado las alas están bien bonitas hoy, bien fuertes también ¿Ve? ¿Ve? ¿Te estoy grabando? Ah, tenía vergüenza Ah, para las festas siempre me están diciendo que me salga a bailar ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Aunque amores yo tenga en la vida que me llene de felicidad como el tuyo jamás, madre mía como el tuyo, tu viejo ahora el día caminas lento como perdonando al tiempo yo soy tu sangre, mi viejo, Dios soy tu silencio y tu tiempo, Dios yo soy tu sangre, mi viejo y yo soy tu sangre, mi viejo, Dios y yo soy tu sangre, mi viejo, Dios y yo soy tu sangre, mi viejo, Dios Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Hoy me diste en soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá en mi trenón Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida ¡Gracias! 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 ¡Erika! 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 Mira la chavaca trañesa Enséñale a tu diente que se te cayó Enséñale, enséñale ¡Gracias por ver!